¿Qué es la hora de la integración de América Latina? Queridos amigos, los saluda Rafael Correa, Presidente de la República del Ecuador. Ustedes saben que es la hora de la integración de América Latina, en todos los aspectos, entre ellos el aspecto tecnológico y el uso de tecnologías informáticas. Por eso es necesario que todos adoptemos, tanto a nivel público cuanto a nivel privado, el software libre. De esa manera garantizaremos la soberanía de nuestros estados. Dependeremos de nuestras propias fuerzas, no de fuerzas externas a la región. Seremos productores de tecnología, no simples consumidores. Seremos dueños de los códigos fuentes y podemos desarrollar muchos productos que incluso con una adecuada articulación de nuestros esfuerzos, pueden ser de suma utilidad para las empresas públicas y privadas de la región. Por eso todos a utilizar software libre. El gobierno ecuatoriano ya lo estableció como una política de gobierno y de Estado. Esto será un importante paso para la integración y, por qué no decirlo, para la liberación de América Latina. Gracias. 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 Gracias.